¿Cuál es el uso del gas natural vehicular como combustible en el transporte? Los contaminantes que notamos en nuestras ciudades, prácticamente el 65% del óxido de nitrógeno, que es uno de los responsables de esa contaminación, lo eliminamos y prácticamente 100% de estas pequeñas partículas, con lo cual contribuimos a una mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades.